Tiempo perdido Para todos los fans que siempre andan ahí pendiente Para ver cuando el compone o manda o comparte algo para todos los fans En esta ocasión pues es una canción que el compartió aquí en YouTube Así amigos que vayan a verlo y siempre sigan apoyando a sus artistas favoritos Nos vemos pronto, Víctor Carabeo, see you soon guys Chau 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 Gracias por ver el video.